Faltan 10 minutos para las 7 de la noche y seguimos en vivo aquí con La Comay y con su invitado, mi querido amigo Javier. Muchas gracias Héctor y quiero mandarle un saludo grande a Osvaldo Río que me fue a buscar al aeropuerto y me atendió como un rey en la isla. Osvaldo, saludos, saludos. Osvaldo para nosotros. Tiene ahora, va para México, tiene una novela allá, son allá dos gananazos. Se va a unir con Eduardo Lláñez, que eso es algo que la prensa mexicana siempre quiso, unir a estos dos grandotes, con Araceli Arámbula. Pero recuerden que... Esa es la de Luis Miguel. Sí, pero como yo me imagino que Luis Miguel ya no le hace el amor, Osvaldo Río que es bastante disparador, la puede agarrar porque acuérdense que ellos tuvieron un romance hace mucho tiempo. Sí, 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 me acuerdo de eso. Oye Javier, hablando de Eduardo Lláñez, que va a estar con este, con Osvaldo Río, él tenía una novia, aquí hay una muchacha que es animadora, que se llama Ana Carolina, que es la que trabaja, es una brasilera. La chica Marcano. Sí, que trabaja con Héctor Marcano. Sí, sí. Él le hizo el casting y la contrató. Sí, o sea, Marcano, Ana Carolina. Entonces, mi pregunta es, Eduardo Lláñez y Ana Carolina, ¿eran novios, eran compañeros o algo? Claro, ellos fueron novios, se enamoraron en una novela y después Ana Carolina me contó que sí sufrió algunos problemas físicos. ¿Cómo cuáles? Con Eduardo, bueno, maltrato de parte de él. O sea, que... La tostoneó, la tostoneó. Que la tostoneó, la... Y ahora, casualidad, esta chica se metió con Fernando 15 días, Fernando el Rico. Espérate, 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 espérate. Estaba con Eduardo Lláñez, Eduardo Lláñez le metió cuatro puños y ahora está con Fernando del Rincón. Pero no es lo mismo, Fernando no la golpeó. Bueno. Ay. Pero estuvieron 15 días. Entonces, 15, o sea, 15 días, entonces, pero ya no están su... Ya, ya ellos, ya ellos no están. No, él sacó... Bueno, se sacaron la foto para TV Nota y ya se separaron, ¿no? O sea... Oye, pero yo creía que esta muchachita era una muchachita, ¿verdad? Pues mira, este... Bueno, no, mira. Que era desconocida, pero que la conoce. Era hermoso y Marcano la agarró y la puso en su programa. O sea, y... Muy bonita. Ella estaba con Eduardo Lláñez, entonces ahora estuvo con Fernando del Rincón. Sí. Sí. Pero Fernando del Rincón estuvo con ella antes de que ella estuviera en el programa de Marcano. Eh, después. Después del programa de Marcano. O sea, estando en el programa de Marcano. Claro. O sea, porque ella todavía está. O sea, que la próxima pareja va a ser Mike Tyson. Pobre Ana Carolina. Que me gusta que la destrocen. Oye, pobre, pobre, pobre. Que Marcano la cuide, por favor. Que no se enamore más de nadie. No, no, me imagino. Eso es... Oye, este... Eh... Claro, claro que sí. Mira qué bueno. ¿Qué es lo último que está pasando ahora en Miami a nivel de bochín? Mira, estamos esperando que explote la bomba, que termine de explotar el tema del padre Alberto. Primero porque nadie cree realmente que el padre Alberto, por lo menos algunos, creemos que eso va a explotar por algún lado. Va a escribir el libro, por supuesto, se va a lucrar con todo eso. ¿Habrá amor ahí? Hay amor, hay amor en sí. ¿Está enamorado él? Yo imagino que sí. Yo no puedo decirlo. A mí me parece que estando ella, ella no es muy linda, discúlpame. Bueno, no, ella es una mujer guapa, guapetona, sí, pero no es linda. Nadie cree que realmente sea la mujer que le elija por su belleza. Tendrá algo interior. Realmente para nosotros no, no. Yo estoy esperando que explote alguna otra bomba y hay indicios que van a salir en algún momento. Y espero que... Yo me siento defraudado por el padre Alberto. Pero hay muchas bombas, Javier. Sí. Hay bombas de hidrógeno, hay bombas atómicas, hay muchas bombas. Bueno... ¿Qué tipo de bomba más o menos? No, no, yo creo que aquí se ha ocultado otra cosa, esa es mi opinión. Pero ¿qué otra cosa se ha ocultado? O sea, que el padre Alberto podría tener entonces quizás un pasado con otro hombre. O sea, que sea pato, que sea pato. Yo más o menos, ¿no? Hablando así. No, 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 exacto. Hay que hablar aquí, o sea. Nosotros hablamos straight out. O sea, eso es lo que se está comentando allá en Miami, ¿verdad? No, 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 no. No podemos asegurar eso. Yo lo juzgo en algunas cosas por estar siempre tomando y con cigarrillo por los restaurantes de Miami. O comerse un bistec de 40 dólares cuando hay niños en África que no tienen para comer. Eso sí a mí me repugna un poco. Y sí se lo ha visto al padre Alberto antes de todo esto, con gente yendo a discotecas muy importantes. ¿Discotecas qué? No, 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 discotecas. Lo que pasa es que lo han cubierto mucho porque él es parte de la aristocracia de Miami. Y lo han protegido mucho. Gloria Estefan y Emilio Estefan son panas de él. Todo, presidente de Univisión, todo el mundo es amigo del padre Alberto. Pero algún día va a salir la verdad y que Dios lo perdone. Bueno, Javier, te agradecemos que hayas venido acá. Seguro que sí, hermano. Nos hemos enterado de muchísimas cosas.